Presentamos Entrevista Buenos días a todos Bien Como ustedes saben desde el día 15 de diciembre Que hubo el evento del Socavón La Secretaría de Gestión de Riesgos Junto con el Ministerio de Minas Las Fuerzas Armadas El Ministerio de Gobierno El Ministerio de Transporte y Obras Públicas Es decir, toda la estructura del gobierno Pues se fue a Saruma para atender este problema Y de ahí estamos ahorita ya Aplicando un plan de acción técnico Que desde el día 1 ya se lo consiguió Se basa en dos frentes En la superficie ustedes han podido ver un Socavón Que es una apertura de un hueco De más o menos 30 metros de diámetro Y unos 25 metros de profundidad El cuerpo del ejército está trabajando En una construcción de sistemas de vigas Puntales, horizontales Con anclajes y micropilotes Para poder sostener estas paredes Y que no se dañen más casas También se hicieron trabajos de limpieza previa Y se demolieron dos viviendas que ya estaban en estado precario de seguridad Y en el subsuelo estamos trabajando Desde hace unas semanas ya En la seguridad Apague el micrófono por favor Este sistema de seguridad Es colocar un tapón estructural En una zona donde ya hemos hecho Un levantamiento topográfico De las cavidades Que se encuentran por debajo del subsuelo Para poder luego inyectar Una arena cementada Para poder dejar Estabilizado el subsuelo Porque el problema es el subsuelo No es la parte de abajo Claro, ahora Entendemos que hay Todo un laberinto de túneles Por lo menos Eso es lo que se ha dicho previamente Que va a ser muy difícil Rellenar o tapar Entonces Técnicamente ¿Cómo se va a proceder? Porque yo entiendo que solamente Se van a taponar Ciertos sectores Ciertas entradas De este laberinto de túneles Viceministro A ver, no El problema principal Donde se han generado Los tres sacabones En los últimos años Han sido Siguiendo la beta Tres Reyes ¿Cuál es la beta Tres Reyes? Es una beta Que pasa por la calle Gonzalo Pizarro Luego por la calle Colón Y luego la Inmaculada Y luego sigue hasta El Coliseo Por debajo Hay algunas galerías Que justamente Los sableros Que se lo dominan A los A los mineros ilegales Siguen esa beta Para poder extraer El mineral La idea Es trabajar En varios frentes ¿Cuáles son los frentes? Taponar Como usted bien dice Las galerías Para dar seguridad Nada más A la Al sistema De la inyección Que se va a dar En las cavernas O en las cavidades Y en las galerías Para poder impedir Definitivamente Que se generen Tanto por un lado En el tema De socavón Que ocurrió hace poco Y remediar Y evitar Futuros socavones Fíjense que Lo que se hizo Especulada En el 2017 Se sigue sentando Claro Ahora aquí hay otro tema Viceministro El hecho de que Hay la sospecha De que algunos Mineros ilegales Utilizan Túneles De concesionarios Concesionarios Legales Para precisamente Realizar su trabajo Ustedes han logrado Detectar esto ¿Cuánto asidero Tiene esta Esta especulación Que existe? Bueno Aquí estamos Haciendo Varias cosas Por un lado Efectivamente Hemos Encontrado Que ciertas galerías Llegan a la zona De explosión Que es la zona Prohibida Estamos tomando Acciones legales Ya con eso Por otro lado Las acciones físicas En territorios Que estamos Demoliendo Con dinamita Estos accesos Para que Definitivamente No tengan Ninguna entrada Sin embargo Van a haber Las acciones Legales A los concesionarios Por otro lado Hemos pedido Ya que hoy Hoy se cumple La fecha Con que La agencia De recuperación Y control Ha pedido Que todos los Concesionarios Que están En el perímetro De la Zona de exclusión Presente Una declaración Juramentada Para poder Indicar Exactamente Las coordenadas Y las cotas Donde están Sus zonas De explotación Ahora Este tema De los socavones En Saruman No es de hoy Hay quienes dicen Que es de la época De la colonia Pero bueno Los registros Hablan que Desde 1993 Ya se establecieron O se estableció Una zona De exclusión Minera Por un Periodo Considerable Que luego Fue subiendo Esta zona De exclusión Minera Hasta en el 2017 Considerar 215 hectáreas De exclusión Ese es el dato Que se tiene Hasta este momento ¿Hay la posibilidad De ampliar La zona De exclusión Minera En Saruman En Saruman Vice Ministro? Bueno En primer lugar Los socavones No que han existido Lo que ha existido Es minería Desde el año 1850 1890 Ahí comenzó La compañía Inglesa A trabajar De forma responsable Desde unas profundidades Importantes Donde no Afecta La ciudad Luego ya Comenzó Una empresa Pública Minera Y en los años 80 Y 90 Terminó Sus labores Y ahí comienza Ya la extracción Ilícita Los socavones Es producto De esta extracción Irresponsable ¿No? Es importante Mencionar Que con mucha Pena Hemos encontrado Bocaminas En algunas Viviendas Que ya están Judicializadas De hecho Ayer encontramos Otras más Dentro de las Viviendas Que están cerca De la zona De influencia De la Beta Tres Reyes Y de Socavón Hemos encontrado Algunas viviendas Entonces Esto es un tema Complejo social Lo que En En este momento Hay 177 hectáreas De zona De exclusión Y el ministro Juan Carlos Bermedo Ha presentado Una zona De control Que son 93 hectáreas Que sirven De perímetro Como un resguardo Especial Donde se va a hacer Un control Exaustivo En esta zona Para Es como una zona De amortiguamiento Que va a tener Un control Mucho más Exaustivo Ahora Viceministro ¿Se podrá dar Ya Una solución Definitiva Esta situación Que usted lo ha dicho Es una situación Compleja Es un tema Social Muchas personas Que viven en Saruma Están vinculadas Al tema De la minería Por un lado Pero por otro lado También Se habla De mafias Que estarían Detrás De la explotación De la explotación Minera Ilegal Y no solamente Eso El tema De que ciertas Autoridades Tendrían Ciertos Intereses Conflictos De intereses En esta zona Porque son O socios O concesionarios De permisos Mineros Entonces ¿Desde dónde Se tiene que atacar Esta situación Que yo Menciono Tiene varias aristas? Sí Como usted bien Lo ha mencionado Esto es un tema Estructural ¿Verdad? Como bien lo dijo La ministra Vela En una de las intervenciones Que ha hecho Esto hay que trabajar Desde Inteligencia militar Desde Inteligencia de la policía Tiene que trabajar De la mano Con la fiscalía La fiscalía Tiene que hacer Sus acciones Correspondientes Porque no sirve De nada Que nos aprendamos Hacemos las investigaciones Y Y no Y no ocurre nada Fíjese que En los últimos Días Encontramos Que un ex Alcalde De Saruma Ha tenido Una Una bocamina Que ya está siendo Judicializado Eso ahí Por otro lado Yo estoy Yo estoy Encargado De la parte técnica Coordinando Con el cuerpo De miro de el éxito Estamos haciendo Trabajos Desde la cota Mil Treinta y cinco Mil Que son las inyecciones Ingenieriles Y para abajo Estamos proponiendo Rellenar Todas estas Galerías Que se conectan A las otras zonas Porque justamente Hay cotas O hay profundidades Que podrían tener acceso Con Portobelo Este Eh Eh Entonces Eso 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 Es un trabajo Complicado ¿No? En cuanto al tema Específico De las concesiones Mineras Hay quienes Dicen que hay Concesiones Mineras Muy cercanas A la zona De exclusión Eh Por donde Se estaría De alguna manera Afectando O se podría Afectar Esta zona De exclusión Se va a hacer Una Diríamos Una Una verificación De esto De estas zonas O más bien De estas concesiones Mineras Eh Vice ministro Claro Como yo le he comentado Hoy Se termina El plazo Para los concesionarios Entreguen Una declaración Juramentada Usted sabe Que una declaración Juramentada Ya Si falsea A esa información Ya tiene Una connotación Eh Legal Diferente ¿No? ¿Verdad? Inclusive penal Entonces Estamos dando Pasos concretos Aquí tiene que Eh Saber La comunidad Que la Que la extracción Ilícita De los minerales Es un delito Penado No es simplemente Eh Algo Que Cometen un error Y ya está Esto está penado Y es un delito Y así se tiene que tratar Bueno Eh Tenemos unos pocos segundos Eh Para Eh Para esta entrevista El vice ministro No quiero dejar de lado Lo que trae hoy El titular de diario El comercio Que dice La asignación de 57 Concesiones mineras Está en análisis Me parece que el ministro Se ha referido A esta situación ¿Qué es lo que se va a hacer En torno a estas Estas concesiones? No, no, no Lo que Lo que él ha sido Él 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 ha comentado Que cuando llegamos A Al gobierno Con 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 el gobierno Del encuentro Usted sabe que El pilar De 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 Este gobierno Es la transparencia Encontramos que Durante Los Cuando estaba El catastro Cerrado Se entregaron 56 concesiones De pequeña minería Eso es ilegal Eso ya Desde el día Las primeras semanas Que yo entré En el despacho Hicimos una investigación Y pasamos esto A la Contraloría Para que ya Continúe con los trámites Muy bien Bueno, habrá posibilidad De seguir hablando De estos importantes temas Sobre el sector minero En el país Gracias Vice Ministro Javier Vera Vice Ministro de Minas Hacemos una pausa Ya volvemos con más Gracias